Visitamos las instalaciones de Tracto Camiones USA para conversar con su gerente comercial, el señor Jorge Parra del Riego, quien nos da mayores detalles del modelo minero de International Workstar 7600, modelo que está dando mucho, mucho que hablar y aquí se los traemos. Es un modelo, le llamamos nosotros el minero, pero que también tiene para, obviamente, para otro tipo de trabajo. La configuración de esta unidad es un motor Cumis de 425 caballos con 1550 libras-pies de torque. Somos los únicos que tenemos este tipo de configuración en las diversas motorizaciones que tenemos en Cumis y SM. La caja es de 18 velocidades y tenemos dos tipos de ratio de corona, 489, que tiene una estartabilidad de 21.9 y la de 4.56, que tiene 19.1. Eso le da, obviamente, dependiendo de las condiciones de trabajo, una tremenda realización para poder romper las inercias en situaciones extremas. ¿Qué capacidad de carga tiene, de arrastre tiene este vehículo? En este caso, puede llegar arriba de las 60 toneladas. Ahora estamos hablando de un tema que tiene, con el peso bruto total combinado con la ley neumática, 52.890, peso bruto total combinado. Esta unidad, en principio, para que pueda utilizar las llantas balón, la Super Single, tiene el track de la trocha del eje de 77.5, esa es una. El larguero que utilizamos nosotros es de 34 pulgadas, mayor a muchos de nuestros competidores. El acero que tiene es de 120.000 gel de punto de resistencia. Eso implica que, al tener una mayor resistencia, la unidad es mucho más liviana. Entonces, lo que yo dejo de cargar abajo, lo voy a cargar arriba, ¿no es cierto? Porque ya no necesito refuerzos. El desenvolvimiento del motor arriba, en los 4.000, 3.500 metros de altura, ¿cuál es la respuesta de este vehículo? Bueno, ya estos motores son tropicalizados, ya los vendemos muchísimo nosotros acá, ¿no? Ustedes sabrán que somos número uno por ocho años consecutivos en ventas del P5. Entonces, tenemos muchísima experiencia. Se ve en nuestras unidades por todas las carreteras del Perú. Tiene muy buen desempeño, no tiene ningún problema en cuanto a la altura, porque está casualmente calibrado, ¿no? Para que pueda trabajar hasta arriba de los 5.000 metros sin ningún problema. No se pierda la próxima semana, más del Workstar de International con la Super Tolva. Éxitos por los 18 años, ya falta muy poco para reencontrarnos todos juntos con su líder, Jorge Martínez.